Hola mi gente hermosa de Panamá, quisiera pedirles su apoyo y que descarguen la aplicación de Miss World y que voten por mi, aquí les dejo el link. Quisiera decirles que me siento muy orgullosa de representar a mi hermoso país, más como orgullo quisiera decir que un placer. Y bueno, les mando un beso enorme a cada uno de ustedes y los quiero mucho.